Se acabó todo el dolor Ya me aburrió tu fantasía Mi cora cambió de canción Porque esa ya se la sabía Escucha bien, esta fue la última vez Que aguanto no inmadures Hoy ves todo lo que tenías Y por idiota lo perdías Tengo necesidad De gastarme los labios sin amar Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mí y ya no lloro por nadie Siguiendo la tuya hasta que salga el sol Esta noche te vas a olvidarme No soy pa' ti, no vienes a llorarme Tengo la puerta y quiero al lugar Que pase, que pase Oh, yeah, 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 yeah Ya no hay condena, tengo luna llena Esta noche salgo por la calle Bailo pa' mí, ya no lloro por nadie Siguiendo la tuya hasta que salga el sol Esta noche tú vas a olvidarme No soy pa' ti, no vengas a llorarme Rebimo la puerta, quien quiera al lugar que pase, que pase Mami mía, mami mía, mami mía Mami mía Esta noche salgo por la calle Bailo pa' mí, ya no lloro por nadie Siguiendo la tuya hasta que salga el sol Hoy de paso para recordarte Yo no vuelvo, pase lo que pase Rebimos la puerta, quien quiera al lugar que pase, que pase Mami mía, mami mía Mami mía, mami mía Oh yeah, to the Yumi Mami mía, mami mía Mami mía, oh yeah Welcome to the Yumi Pero sigues aquí Mami, Welcome to the Yumi Thanks for the Yumi